En este corto video te muestro por qué debe poner la cebolla en el congelador antes de comerla. Después de ver este corto video se preguntará por qué no es hecho esto antes. Probablemente conozca el problema de por qué sus ojos comienzan a lagrimear cuando corta la cebolla. Pero en realidad puede prevenir esto simplemente poniendo la cebolla en el congelador. En realidad hay otra razón. Muchas personas lavan la cebolla, sea con vinagre o con agua, antes de picarla para que no piquen. Pero estamos cometiendo un error. La cebolla tiene tres sustancias azufradas que tiene que para que tenemos todas sus propiedades y aprovecharla al máximo debemos conservar esas tres sustancias azufradas. Esa misma sustancia azufradas son las responsables de que empecemos a lagrimear y que se nos mojen los ojos y que no piquen mucho. Pero ya no se preocupe. Puede conservar esas tres sustancias. Simplemente lo que debe de hacer es que media hora antes de cocinar, de usar la cebolla, la va a poner en el congelador por 30 minutos, la pela y verá que ahí elimina la sustancia, van a estar congeladas. Pero la cebolla sigue con el mismo contenido, pero no va a lagrimar, no le va a picar en sus ojos. Asegure de dejarla por 30 minutos. Cierra su congelador. De esa manera va a conservar la propiedad de la cebolla y tampoco le va a picar. No olvides si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase para que reciba un nuevo video día a día. También no olvides darle un me gusta a este video. Si te gustó este truco, déjame un corazón y dime de qué país me está viendo. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video. Adiós. Adiós.